Para que volviste a atravesarte en mi camino Si ya habías jurado no volver jamás Yo si le hice caso a tus crueles palabras Y un nuevo amor puse en tu lugar Si porque te quise crees vas a tenerme Puedo asegurarte que no va a ser así Si quererte fue para mi un tormento Regresar contigo es volver a sufrir Para que volviste sombra del pasado Regresa aquel sitio donde un día te dejé Ya de tu cariño no ha quedado nada Para que volviste si ya te olvidé Vuelvo a aquella herida que a mi pecho hiciste Aquella ocasión donde te perdí Y ahora que regresas fingiendo cariño Ni siquiera amigo quiero ser de ti Ya cerró la herida que tu amor dejara Este nuevo amor me enseñó a olvidarte Para que volviste no te necesito Así que por mi parte puedes regresarte Para que volviste sombra del pasado Regresa aquel sitio donde un día te dejé Ya de tu cariño no ha quedado nada Para que volviste si ya te olvidé